Y sentir fuego que queme, quiero ver el cielo azul, quiero ver los prados verdes, beber vino que es borrache, y sentir fuego que queme. De todas las cosas del mundo, de todo lo que se venera, lo único que quiero, ay, 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 de todas las cosas bonitas, de los tesoros, las maravillas, lo único que quiero es poder mirar mal espejo cada mañana, y ver que soy limpio y cristalino, como el agua fresquita que cierra nevada en abril. Quiero poder olvidar lo que es la mentira, lo que es el engaño y la miseria de la traición, lo degradante de las personas, las mentiras que me dicen, me las clavas en el alma, y echan raíces y crece y no puedo arrancarla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!